¡Petac! Misión de escenario de la base del sexto grado Cargando simulación Reproduciendo hologramas 4D ¡A bailar! Pero no literalmente porque yo no bailo ¡A golpear! ¡Ay! ¡No puede ser bueno para ti! No te mereces ese turno, de todos modos ¡Hazlo, oráculo! Te van a quedar varias cicatrices ¡Es hora de mostrar mis 7 herramientas! ¡Taladros de láseres! ¡Estoy perforado jodidamente! ¡No se equivocan! ¡No se equivocan! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Hora de la fiesta de Tupperware! ¡Advertencia de tu grado, Tupperware! Nada mal para un montón de artículos ¿Puedes tomarlo, oráculo? ¡Cuidado, oráculo! ¡Estoy recibiendo unas lecturas raras de ti! ¡Qué mal por ti! ¡Es tu turno, nuevo! ¡Gracias! Recordaré esto la próxima vez que quiera mostrarte el dedo Mi turno ¡Golpe de megapuño! Se nota que Superflake está jugando al superhéroe con contacto ¡Es hora de hacer justicia a uno mismo! ¡Agradéseme luego! ¡Mierda! ¡Murió! ¡Ahora es mi turno! Va a hacer falta terapia para superar eso ¡Qué mal para ti, nuevo! ¡Ao para ti, chico! ¡Vamos, nuevo! ¡Eso sí es un golpe! Oráculo está algo muerto ¡Bienvenido, amigo! ¡Tú puedes, oráculo! ¡Gracias, supongo! ¡Maniobra de ataque iniciada! Mientras tanto, en el Salón de los Mejores Amigos ¡Condone toda deuda y libere a los esclavos! ¡Ah, me toca a mí! ¡Choque extra mega! ¡No irán a ninguna parte por un rato! ¡Oh! Lo que no me mata hace que te odie a amar ¿Eh? Déjame en paz ¡Ah! ¡Ya, pendejo! ¡Torno borrado! ¡Vamos! ¡Atornilladores mortales! ¡Ja! ¡Hiridas por pulsión detectadas! ¡Descárgate de nuevo! ¡No! ¡Oráculo los destrozó! ¡Robotopper, acabe de activarse! ¡Activarse! ¡Robotopper! ¡Bien! ¡Supongo que eres un cyborg! ¡O un robot! ¡O qué! ¡Soy parte hombre, parte Mikey! ¿Qué importa? ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡No, no! ¡Otro golpe para los amigos de la libertad! ¡Uf! ¡Ah, carajo! ¡Tú, carajo! ¡Por Varhalla! ¡Suelten bombas! ¡Casi! ¡Casi! ¡Tumperware, ¡actívate! ¡Ah! ¡Serve! ¡Enemigo neutralizado! ¡Este acto lo ha perdido, enemigo! Creo que estos villanos están listos para un poco de Robo Topper MK3. ¡Enseguida vuelvo a activarte! Avanzamos un poco más cada turno. ¡Así como un taladro! ¡Arriba! ¡Aquí vamos otra vez! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Golpe de Megapuño! ¡Dalos por muertos! ¡Amigo! ¡Torno borrado! ¡Enerigo exterminado! ¡Aquí vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí vamos! Más rápido será mi turno si tú actúas No te quedes ahí tirado, oráculo ¡Alerta, alerta! ¡Cayotuchet! ¡El burrito te vendría bien! Gracias, recordaré esto la próxima vez que quiera mostrarte el dedo ¡Proteger a los inocentes! ¡Defender la ley! ¡Tornado Topper! ¡Tornado Topper completo! Soy yo, Super Craig ¡Tenía un poco de hambre! ¡Júntalos! ¡Atrápala! ¡Capao! Es momento de sacar a lucir los destornilladores ¡No, toche! ¡Pendejo! ¡Sí! ¡Es mi turno! ¡Sí! ¡Es mi turno! ¡Tú lo necesitas más que yo! ¡Anomalía temporal detectada! ¡Gracias, Matt! ¡Gracias, Matt! ¡Estoy por atroparlo! ¡A golpear! ¿Tienes algo para comer en ese cinturón? ¡Super Craig reportándose a la acción! ¡Kabum! ¡Para! ¡Sistema de búsqueda de objetivos en línea! ¡Te derrotaré! ¡Te derrotaré! ¡Ah! ¿Ya me toca? ¡Bien! ¡Me importa todo una mierda! ¡Detectan fracturas múltiples en el enemigo! ¡Ay! ¡Genial! ¡Hora de clavarlos, idiotas! ¡De segunda! Quizás le sacarías más provecho a estas herramientas si las vendieras en eBay. ¡No seas pandejo, Super Craig! ¡Habla fuerte! ¡No pude escucharte por mi gigante dedo del medio! ¡Estás listo! ¡Todo está en los impulsores de la cadena! ¡Es la hora de Craig! ¡Digo, la hora de Super Craig! ¡Golpe de megacuño! ¡Resultado! ¡Victoria! ¡Desafío completado! ¡Selecciona un desafío! ¡Ganma! ¡Vision de escenario de la base del sexto grado! ¡Cargando a la inversión! ¡Formando la topografía! ¡A trabajar! ¡No podemos hacer! ¡Por barentina secundaria de oráculo detectada! ¡Eso sí es un golpe! ¡Hazlo, oráculo! Lo estás manejando, señor pedorro. ¡Oye! ¡Déjalo en paz! Es hora de mostrar mis set de herramientas. ¡Taladras de láseres! ¡Te preparamos jodidamente! ¡Bien! ¿Listo para modificar el clima? ¡Llegan los truenos! ¡Ese es el regalo que sigue electrocutando! ¿Te dieron tú, Chef? ¡Qué día tan horrible! ¡Esto ya no es divertido! ¡Listo para irme a la casa! ¡Mierda! ¡Murió! ¡Creo que estos villanos están listos para un poco de Robotopper MK3! ¡Qué bueno que estás de vuelta! ¡Si creen que estuviera aquí, él lo hubiera hecho! ¿Quién quiere ver la última acción de los niños hermosos? ¿Quién quiere ver la última acción de los niños hermosos? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Genial! ¡Vamos nuevo! Esperemos que el oráculo les está dando pelea. Es hora de hacer justicia a uno mismo. ¡Pistolero! Yo pediría a mi papá que me compre uno de esos taladros. ¡Eso no es bueno! ¡Otro golpe para los amigos de la libertad! ¡Demuéstrales, amigo! ¡Es tu turno nuevo! ¡Eso no es bueno! ¡Maniobra de ataque iniciada! ¡Tornado, tapen! ¡El enemigo exterminado! ¡El clima está a punto de cambiar! ¡Los convertiré en hielo! ¡Los convertiré en hielo! ¡Vamos, relajate un poco, ¿de acuerdo? ¡Aquí vamos! ¡Pi-pi-piu-pi-piu-pi-piu-pi-piu-pi-piu! El único problema que tienen estos láseres es que tienes que cargar cada 20 minutos. ¡Pleaack! ¡qué asco! ¡No! ¡No, coche! ¡Ay! ¡Ah! ¡Está sin llamas, oráculo! ¡Ah! ¡Un frente de tormenta se está preparando! ¡Reciban un choque! ¡Los tengo a todos cargados! ¡Splirla! ¡No, oráculo! ¡Que alguien haga algo! ¿Vas a estar bien, llavo? ¡No, oráculo! ¡No, oráculo! ¡Forma de vida secundaria de oráculo detectada! ¡Bien! ¡DETECTO LA PÉRDIDA DE UN AMIGO! ¡DETECTO LA PÉRDIDA DE UN AMIGO! ¡Oh, Dios! ¡Es un milagro! ¡Tumperware, activa! ¡Ayudar, torrado Tupper! ¡No te metes ni problemas! ¡Demasiada presión! ¡Hora de hacer Zapi! ¡Ah! Sentirás eso por un tiempo ¡Vamos! ¡De segunda! Llegó la hora, no sé de qué, pero llegó ¡Puedes tomarlo, Oráculo! ¡Amigo! ¡Tú puedes, Oráculo! ¡No! ¡No! Mientras tanto, en el salón de los mejores amigos Condone toda deuda y libere a los esclavos Mejor no te metas con mis herramientas ¡Toma esta! ¡Para conocer toda la historia de mis taladros láseres, lee mi libro Two Shed, la herramienta libre número uno! ¡Sale en primavera! ¡No puede ser bueno para ti! ¡No puede ser bueno para ti! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Eres vulnerable! ¡Un burrito te vendría bien! ¡Un burrito te vendría bien! ¡Se creó que estuviera aquí! ¡Él lo hubiera hecho! ¡Toca ser impertinente! ¡Adhertencia de tornado, Papa! ¡El elijo neutralizado! ¡Corran a sus refugios! ¡Hora del frío! ¡Ajustando los controles de clima, Tupper! ¡Justo a tiempo! ¡Estás muerto! ¡Resultado, victoria! ¡Desafío completado! ¡No! 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 ¡Bien hecho, héroe! ¡Ya salió Ultra desbloqueado! ¡No!